El ex gobernador Pedro Rosselló expresó que es desafortunado que el plebiscito del 6 de noviembre pasado se preste para tantas interpretaciones dado a la confusión que generaban sus postulados. Al tiempo que afirmó que la votación dio un mandato claro de que los puertorriqueños quieren cambiar su estatus territorial actual y que dentro de las opciones no territoriales se inclinan por la estadidad. Según el ex funcionario la confusión que generaban las dos preguntas del plebiscito se habrían evitado si hubieran realizado en dos fechas distintas.